El obedecerle a ella arruina la atracción, e interés por ti, para que lo entiendas, ser complaciente con tu chica, es cuando estás obedeciendo o cediendo sus deseos y demandas, especialmente cuando no quieres hacerlo. Cuando la mayoría de los hombres hacen esto, ven que la hace feliz, y quieren hacerla feliz. Como hombres aprendemos, si hago lo que ella quiere, eso la hace feliz. Después de todo las películas, novelas, y las canciones dicen eso. Todos queremos hacer feliz a nuestra chica, así que, naturalmente, queremos hacer las cosas que le traerán felicidad. El problema con esto es que cuanto más cumplimos con sus deseos y demandas, más disminuye su atracción. Me doy cuenta de que esto es completamente contrario a la intuición, por eso tantos hombres se equivocan. Aparte del adoctrinamiento que recibimos en los medios de comunicación, y el entretenimiento para actuar así, nuestra forma de pensar masculina no comprende que darle lo que quiere disminuye su atracción. Eso no significa que te querrá menos, pero su atracción disminuirá un poco. Aquí es donde muchos esposos, y hombres en relaciones a largo plazo se equivocan. Piensan que será más fácil aceptar lo que ella quiere para mantenerla feliz. Con el tiempo, su atracción cae tan bajo que el sexo y el afecto físico disminuyen mucho o dejan de existir. Luego, los hombres se esfuerzan aún más por hacerla feliz, por lo que obtienen menos amor y menos sexo, y eso empeora aún más la situación. Es un círculo vicioso que nos deja frustrados e insatisfechos. Y extrañamente, las mujeres también se sienten frustradas e insatisfechas porque ya no eres emocionante, ni desafiante. Tu obediencia arruina la atracción por ella. Recuerda a los seres humanos, y sobre todo las mujeres en cuestiones de atracción apreciamos lo difícil, lo que nos cuesta esfuerzo, lo gratis y lo fácil no es apreciado, ya que carece de valor. ¿O te gustó un juego de video donde no tengas que esforzarte para lograr llegar a la meta? Suscríbete a mi canal, dale like. En la descripción te doy los detalles de cómo yo te puedo ayudar con ellas. Compártelo por favor. Gracias.